Digno eres tú, Señor, de toda gloria, digno eres tú, Señor, de toda gloria. Digno eres tú, Señor, de toda gloria, digno eres tú, Señor, de toda gloria. Digno eres tú, Señor, de toda gloria, digno eres tú, Señor, de toda gloria. Digno eres tú, Señor, de toda gloria, digno eres tú, Señor, de toda gloria. Digno eres tú, Señor, de toda gloria, digno eres tú, Señor, de toda gloria. Digno eres tú, Señor, de toda gloria. Digno eres tú, Señor, de toda gloria, digno eres tú, Señor, de toda gloria. 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 ¡Gracias! 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 és!! ¡Gracias! 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 El único digno de recibir toda gloria De toda la ansia Jesucristo el Señor Le damos aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Vamos a ver, lo sigo haciendo Mi hermano Nicolás